Para toda nuestra vida de Santa María estimula la fiesta Saludos a los verdaderos, aquí con el maestro Tony, Tony más, buena noche viejo Para toda nuestra vida de Santa María Eso ya lo son En el Deportivo Macio, bienvenido, bienvenido y guardo los que ya se están acercando para mí ya lo vayan ¡Eeeel go! Saludos los bienes ayer para los maestros de la mariparquesa los alegres bienvenidos a los amigos que ya están ingresando bienvenidos y bienvenidas saludos a los maestros de la Sousa y para la familia González ¡Eso! ¡Eeeel go! y para toda nuestra bienvenida de Zunil para nos quedara vivo a Marco Fox con muchos cariño ¡Eeeel go! ¡Eeeel go! El saludo muy especial para toda nuestra gente linda que nos acompaña ya en esta noche también para los que nos situan a través de la Mallenita la reina del cuadrante ahí para mi querida amiga Susy González y para todo el staff de la Mallenita una buenísima noche también para sus seguidores disfruten de este gran concierto de la Super Orquesta Toto también en compañía de los amigos de los alegres de Zunil ¡Eeeel go! ¡Eeeel go! ¡Eeeel! ¡Eeeel go! ¡Eeeel go! Yo tengo un novio que me lleva la malla y me dice Mira, mira que me dice que es calor Tómate, 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 tómate Tómate, tómate, tómate To ma, to ma, to ma, to ma, to ma a to Yey, 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 yey Ay, ese miñahito, ese miñahito Ay, ese miñahito, 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 miñahito O yo tengo un hombre, yo tengo un hombre Yo tengo un novio que me lleva a la valla Que me dice mi latina, que me dice que calor Y de mentira lo veo立co, pa' pensou ii carino zonco louто, louva, 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 louva ya diega, 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 diega. yes, 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 yes miñahito, miñahito, miñahito miñahito, miñahito. Y a bailar el ventanito para la Super Orquesta Loto Amigas y amigos, bienvenidos al gran concierto de la Super Orquesta Toto también Y los amigos de Los Alegres de Sunil, a todos los que nos escuchan a través de estos aparatos Invitados a venir a bailar, a gozar de esta noche Bailar en preparado con mucho cariño, celebrando y agradeciendo al Cristo milagroso de Chimula Atención Damas y caballeros Y llegó su majestad Alejandra Taracena Alejandra y Taracena, eso Vamos a la salvaza Cuando vas al baile que te dice tu mamá Ajá Cuando vas al baile que te dice tu mamá No bailes de caballito que te voy a regañar No bailes de caballito que te voy a regañar Cuando llegas al baile que te dice tu papacito Cuando llegas al baile que te dice tu papacito Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Te toma bien apretada Te coge por la cintura Ok Y toma bien apretada Te coge por la cintura Ok Tú mueves bien los hombros y la cadera con sabrosura Tú mueves bien los hombros y la cadera con sabrosura Luego te dice al oído ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Ay chiquita linda, me chucha a ver mi mamá Cómo te quiere tu papacito Ay chiquita linda, me chucha a ver mi mamá Cómo te quiere tu papacito Ay chiquita linda, me chucha a ver mi mamá Cómo te quiere tu papacito Ay chiquita linda, me chucha a ver mi mamá Cómo te quiere tu papacito Atención Dígalo compadre Y llegó su majez Dígalo compadre Alejandra Taracena compadre ¿Cuándo vas al baile que te dice tu mamá? ¿Cuándo vas al baile que te dice tu mamá? No bailes de caballito que te voy a regañar No bailes de caballito que te voy a regañar ¿Cuándo vas al baile que te dice tu papacito? ¿Cuándo vas al baile que te dice tu papacito? Vete mamacita a bailar de caballito Vete mamacita a bailar de caballito Te tomas bien apretada, te jueves por la cintura Te tomas bien apretada, te jueves por la cintura Tú mueves muy en los hombros y la cadena con sabrosura Tú mueves muy en los hombros y la cadena con sabrosura Luego te dice al oído ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¡Sí! ¡Ay, chiquitita linda! ¡Sí! 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 Para los hoteles ahí para la primera pareja en la fecha de baile! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Noche mágica para bailar, para coser! ¡Y para todos los que estamos felices! ¡Y poniéndolas y más sabores! ¡La SUBRE! ¡Dínalo! Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me quiero divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me quiero divertir El viernes me desvelo y el sábado también Y el domingo me reto con quien me quiera bien El viernes me desvelo y el sábado también Y el domingo me reto con quien me quiera bien ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Ni se sá! ¡Ni se sá! ¡Sá rostó! ¡En la cosa! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Aguantado a los hartamos y compañeros! ¡Amigos de La Pista De Maire! ¡Eso! El viernes con Teresa y el sábado Raquel Y el domingo, Vanessa, es la que me trata bien El viernes, los tres años, el sábado, el viernes Y el domingo, Vanessa, es la que me trata bien Bailar de caballito es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo si hay oportunidad Bailar de caballito es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo si hay oportunidad Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Y seguiremos siempre ¡Vemos los ganadores! ¡Vamos! Me siento muy contento, me siento muy feliz El viernes, los tres años, el sábado también Y el domingo me reto con quien me trata bien El viernes, los tres años, el sábado también Y el domingo me reto con quien me trata bien Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Música sabrosa para todos ustedes que se encuentran ya presentes acá con nosotros Disfrutad de la música de la superfiesta Toto ¡Con mucho saborcito! ¡Venga! Música Hola y soy feliz La verdad es mi hermana La verdad es mi hermana Ahora es mi hermana Se dice que no seas tu marina Porque te adoro a ninguna mujer Y ella me dijo que me atan es Que te soñaba mi corazón Y por la noche yo te tenemos, porque al ser dame me doy ese amor Y con un beso lleno de amor, te le entregamos mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, y sal con ella es mi ilusión María 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 Elena, María María Linda Morena María María Linda Morena María María Linda Morena María 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 Elena, María María Linda Morena Quiero besar a tu nido menos, quiero besar a tu nado rojo Pelitos pelos, queridos cuervos, pero más lindos en esos ojos Que no me trazo, linda morena, y disfrutemos de nuestro amor Y por la noche yo te soñaba, que ya te llamo este mi amor Yo me da tiraña en mi morena, porque yo con ella ya me casé Llamo a los campos, una casita, muy deliciosa siempre la vez María 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 Elena, María María Linda Morena María María Linda Morena María 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 Linda Morena María 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 Elena, María María Linda Morena La guitarra toca, tócale las piernas, la mujer es tocar, tócale las piernas La guitarra toca, tócale las piernas, la mujer es tocar, tócale las piernas Si a la guitarra toca, tócale las piernas, la guitarra toca, tócale las piernas La guitarra toca, tócale las piernas La guitarra toca, tócale las piernas La mujer, tócale las piernas, la mujer, tócale las piernas Y la mujer es tarna, tócale las piernas, la mujer es tocar, tócale las piernas Caminando por la calle me encontré A una linda bananita Me contento con su nombre flacoté Y me dijo tenercita Caminando por la calle me encontré A una linda bananita Me contento con su nombre flacoté Y me dijo tenercita Tenercita, ven, te vamos a mirar Tenercita, ven, te vamos a gozar Tenercita, yo te voy a conquistar Tenercita, nunca te voy a dejar A, a, abrieta A, a, abrieta A, a, abrieta Fui contando con su nombre flacoté Y me dijo si se puede valorar Fui contando con su nombre flacoté Y me dijo si se puede valorar Fui contando con su nombre flacoté Tenercita, nunca te vamos a bailar Tenercita, nunca te vamos a gozar Tenercita, yo te voy a conquistar Tenercita, nunca te voy a dejar Tenercita, nunca te vamos a bailar Tenercita, nunca te vamos a bailar Tenercita, vente, vamos a gozar Tenercita, yo te voy a conquistar Tenercita, nunca te voy a dejar Venga, 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 venga Los aplausos A todo nuestro público presente También para toda nuestra gente linda Radicada en la Unión Americana Que nos sintoniza A través de las distintas producciones Ahí a los muchachones, camarógrafos Y al staff en general Les un saludo muy especial Gracias por llevar las imágenes en exclusiva A toda nuestra gente linda Que radica en la Unión Americana Ok, damas y caballeros Y con esa rola vamos a invitar a nuestra gente Para que pueda pasar a la pista de baile Amigos, acá de Semino del Bar de Santa María Eso Y vamos a bailar la cumbia de Chiquis, chiquis Chiquis, chiquis Sabrosa Andala chiquis Andala chiquis Andala chiquis Chiquis, chiquis Chiquis, chiquis Mi amor Ven a bailar conmigo Mami 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 Chiquis, chiquis Mami Mami ¡Mamá, mamá, 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 chiquis, chiquis! Y por dónde andará Susi Al rato tiene que venir a bailar Por favor, Kike, ahí se la trae, por favor ¡Eso! Y por favor, Kike, ahí se la trae, por favor De la bailar conmigo Mami, 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 mueve, 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 mueve Mami, 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 mueve, 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 chiquis, chiquis ¡Ay! ¡Salud para Ionso! ¡Opa Ionso! ¡Opa Nato! ¡Y vamos a la gente! ¡Santo María Chiquiú, un danzo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Y vamos a visitar! ¡Y vamos a visitar! ¡Epa Nato! ¡Para que siga bailando! ¡Uy! 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 Vente a mi mamacita vamos a bailar Con la superorguesa que es fenomenal Vente a mi mamacita vamos a bailar Con la superorguesa que es fenomenal Y vamos a gozar sonoso Si lo mueves sabroso y te gozar Si te hace de dos vueltas se te hará sudar Si lo mueves sabroso y te gozar Si te hace de dos vueltas se te hará sudar Vente a bailar sabroso, sabroso, sabroso Rico No, 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 no para el sol, no, no No, 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 no para el sol, no, no No, 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 no para el sol, no, no No, no, no para el sol, no, no Saludos para los amigos de Nueva Concepción Escuenda Escuenda, eso, bienvenidos Amigos de la zona cosera Yeah Super conquistatuto Los mágicos de siempre Vente a mi mamacita vamos a bailar Con la superorguesa que es fenomenal Vente a mi mamacita vamos a bailar Con la superorguesa que es fenomenal Vamos a gozar Rico Y a los dos Si lo mueves sabroso y te gozar Si te hace de dos vueltas se te hará sudar Si lo mueves sabroso y te gozar Si lo mueves sabroso y te gozar No, no, no para el sol, no, no No, 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 no para el sol, no, no No, 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 no También para los medios de comunicación Para todos los grandes amigos radicados en la Unión Americana ¡Bienvenidos a la pista de baile! ¡Eso! ¡Algo ser sabroso! Y arriba, arriba las cervezas Arriba, arriba, arriba las cervezas Rindando y festejando El mero día del señor Cristo de Esquipulas Muchas felicidades Para toda nuestra bien querida de Santa María Esquipulas de fiesta ¡Bienvenidos a la pista de baile! ¡Bienvenidos a la pista de baile! ¡Bienvenidos a la pista de baile! Pero la gente visitante ¡Bienvenidos a la pista de baile! Ay, yo que es la misma situación Cuando vas a por mi chapa para salir a vaciar Mientras de este la ridiculizara Te pensé todas las pelas, te lo empiecen a morar Te le vamos a adelantar, se lo pica que me fue Si bien la estará cega y se lo empezó a afectar Pega mi crema de vueltas, se la empezó a afectar Te vamos, te sigo guardando, me aceleré Que será mi no perfume, se la regalo mamá Aprovechando la vuelta, se montan los robinetes Se despira las lágrimas y se está para los dientes Un, dos Y con el cariño de simple La simple Oye, eso es otro Ay, siempre en la misma situación Cuando vas a por mi chapa para salir a vaciar Mientras de este la ridiculizara Te pensé todas las pelas, se le empiecen a morar Te le vamos a adelantar, se lo pica que me fue Si bien la estará cega y se la empezó a afectar Deja mi crema de vueltas, se la empezó a afectar Ya vamos al señor, pero tú me haces en el estar Y estoy dormiendo el perfume que le regaló mamá Aprovechando la vuelta, se montan los robinetes Se despira las lágrimas y se la mano lo tiende Juntos Juntos Ya está, ¿no? Ya pronto ¡Tuy! Juntos, mi gente con la mamita arriba, la mamita arriba Juntos, mi gente con la mamita arriba, la mamita arriba Juntos, mi gente con la mamita arriba Por acá para que sigan disfrutando, sigan gozando y cantando con música Pero aquí está todo, que traen un gran despertar Y preparado para todos ustedes por acá, vamos con esto Eso, solo para el colocho Y saquen la botella, primo De mi amigo, de ti, no me lo sé, niña Tuya monenita buena, mazeta, mazeta, mazeta Tuya monenita buena, mazeta, 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 mazeta Se va así, de medio al lado, viene 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 al lado Tuya monenita buena, mazeta, 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 Y un Más, más, más Hoy dice el doctor Lu, lú, 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 lú Para que sigan bailando, para que sigan usados Y donde estamos amigos visitantes Eso, a pasar A mí no se cuida 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 Eso, bienvenidos amigos de la zona cosera Vamos a complacer con esto con mucho cariño Para que sigan disfrutando Vamos a complacer con esto con mucho cariño 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 Buenas noches, buenas noches, buenas noches Santa María Chiquimula A todos los amigos visitantes Bienvenidos señoras Vamos a complacer con mucho cariño 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 Buenas noches, buenas noches, Santa María Chiquimula, gracias también para todos los amigos visitantes también, gracias a toda la gente que venga a Ciudad Capital, bienvenidos Adiós vamos con más de los temas en esta hora de la noche Continuamos, continuamos Bienvenidos y bienvenidas a San Francisco de Nueva York Cúmese alegre, disunir Muy bien, muy bien, muy bien Soy gigante hielo Soy gigante de verdad Que un hechizo logrará Que te deje de amar Y una vida crecerá Soy gigante de verdad Por ti Por ti Por ti ¡Au! ¡Au! ¡Qué gigante de hierro! ¡Arriba, Santa María Chiquimula! ¡Au! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy! Brincando, 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 brincando. A toda la gente hermosa de acá de Santa María de Siguimula. Gracias amigos, pero saca nosotros en esta hora de la noche muy, pero muy especial. Listo, ahora nos sigamos haciendo ahí como hace la música, eh. Vamos al lindito que viene María Elena, eh. Vamos haciendo a los amigos aquí, el señor de las vistas de baile. Vamos haciendo a los demás, ahí para disfrutar, para bailar, ahí. Ahí está, Rosario. Ahí está, Rosario. ¡Ahí era! Y porque ustedes lo venían, el chiquitrequis, con Rosario de Surin, yo lo llamo a ti. Ándale chaparrita, ven a bailar conmigo. Moviendo el cuerpecito. Ándale gordita. Ven a gozar conmigo. Moviendo el botecito. Mami 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 vuelve, mueve, mueve, chiquitrequis. ¡Mueve, mami, 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 mueve, mami, 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 mueve, 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 chiqui, chiqui! ¡Eso! ¡Aca! ¡Garpe, gente! ¡Sigue bailando! ¡Con sus mariportistas! ¡Los alegres de Suri! Andale gordita, ven a gozar conmigo Moviendo el botecito, andale chaparrita Ven a bailar conmigo, moviendo el cuerpecito Mueve, mami, mami, mueve, 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 chiquis, chiquis Mueve, mami, mami, mueve, 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 chiquis, chiquis Uy, Rubio, suena La garra de Juliana, lindo Ay, de Camposana Arriba la diota hermosa de Santa María, Chiquimula Mueve, mami, 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 mueve, mami, mami, mueve, 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 tiqui, tiqui Mueve, mami, mami, mueve, mami, mami, mueve, 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 tiqui, tiqui Mueve, mami, 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 mueve, 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 tiqui, tiqui Mueve, mami, 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 mueve, 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 tiqui, tiqui Oye, como suena Ay, como suena, para el orquesta Los alegres son el Oye Brillando, brillando, brillando Buenas noches, buenas noches, buenas noches Santa María, Chiquimula Así que para todos los amigos, amigos visitantes Habíamos tomado los temas en esta hora de la noche Siempre con el maestro Ventura Vos, y su maripor que está Y si solo se necesita, estamos conociendo El servicio ahí con Marilena Vos, y su maripor que está La noche ayuda Suspira y se levanta cuando escucha el cumbión Se va tirando, se va tirando Se va tirando Se aparece y no se queda mirando Y ahora la ruga no para de bailar Hay veces que madrugan y no se le quiere gozar Se va tirando Se va tirando Y de alegría tal color le va cambiando La ruga se fue a pasear La llevo por todita a la ciudad Mígame esta jornada Y ahora dos, la vamos en ya Bailamos la ruga Ya verás que se distinta Un partido a la derecha A la izquierda con sabor Bailamos la ruga Ya verás que se distinta Un partido a la derecha A la izquierda con sabor Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar La llego a botón de la ciudad Bailando esta color Y ahora todos La vamos a ir a Bailando la hermosa Cogida a la derecha Un pasito a la derecha Y a la izquierda con sabor Bailando la hermosa Y al verano se descita Un pasito a la derecha Y a la izquierda con sabor Toma la hermosa Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Arriba 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 Que esa abraza Que esa abraza La viola Su corazón se enamorará, pero a él no le importa Ella es tan pequeña y frágil, para sentirla andándola Una vez más difícil, sueñó con su poder Ella piensa que es su oliva, ya no le hagas su visión Su corazón se enamorará, pero a él no le importa Ella es tan pequeña y frágil, para sentirla andándola Su corazón se enamorará, pero a él no le importa Su corazón se enamorará, pero a él no le importa Ella es tan pequeña y frágil, para sentirla andándola Muy amable Y nosotros somos Por si es el ordo Vamos a ver con la mano arriba toda la gente que se siente orgulloso de ser de Santa María Chiquimula Con la mano arriba toda nuestra gente linda de Santa María Chiquimula ¡Eso! ¡Venga, venga! Con la mano arriba ¡Y llegó la cumbia! ¡Para todas mis gentes visitantes, buenas noches! ¡Tres, cuatro! Con la mano arriba ¡Uy, uy Uy, uy Uy, uy ¡Cuínate lo bonito del aire! ¡Uy! Yyyy Es para que lo gocemos los humanos recognize, vámonos, vámonos, vámonos Bebé, nenna, ese botecito vámonos, 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 vámonos Bebé, nenna, ese botecito Rico, 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 rico ¿Ese botecito que Dios te dio? Es para que se lo coman los gusanos Es para que se lo coman los gusanos Tucson, vámonos, vámonos Es para que se lo coma los gusanos y ¡Uso es la cumbia! ¡Amigos de Santa Marina Chiquimula! ¡Eso! ¡Tres, cuatro! ¡Tres, cuatro! ¡Tres, cuatro!